El agua se ve coloradita. Por aquí para abajo, por este lado. La sorpresa que yo me lleve... ¿Se ve el agua rosada? ¿Como rosada se ve el agua? Sí, pero es por la piedra, es pura piedra. Yo me lleve una sorpresa una vez, cuando yo he venido de Neigua para acá. Porque es que estábamos estudiando estos territorios para recuperarlos. Vamos a ser claros, es lo que andábamos. El tiempo era cuarto. Nos respetábamos tierras acá, pero era otra situación. ¿Cómo es el cuento ese que acabas de echar hace ratico de que la primera ciudad de Alquicimento se fundó por esta zona en Murilla? Primero dame tu nombre para los que no te conocen. Ok, Vuelpe de Holanda. Cuéntanos un poco para la gente, los aporredores y aporredores que te van a ver, que se van a delitar con esos cuentos. De las escuelas populares. Ajá. Bueno, mira, la vaina porque... Ok, para referirse a eso quizás hay que arrancar primero por el papel que jugaron estos territorios en el pasado. Y cómo fue que estos territorios fueron conocidos por otras culturas. Y cuando hablo de otras culturas, estoy hablando de las culturas que nos añadían. Hay que comenzar el cuento por allí. Porque hasta ese momento no había habido ninguna incursión mayor en los territorios de estos espacios que hoy llamamos Venezuela. Hay que entender que nosotros tenemos un modelo civilizatorio que tiene más o menos unos 15 mil años. Si utilizamos como referencia a Cruzen, que ha sido uno de los estudiosos más fuertes y que consiguió en algunos territorios del estado Falcón, consiguió evidencias reales, científicas, de que ya para ese tiempo había habitantes poblando esos espacios. Porque consiguió animales prehistóricos con fragmentos de lanza y fragmentos de... Sí, sí, fragmentos de lanza que era lo que utilizaban los tipos para cazar esos animales. Entonces imagínate tú que estamos hablando de un modelo civilizatorio que tiene 15 mil años, pero que ha sufrido transformaciones más grandes en los últimos 500 años después que entramos en contacto con las civilizaciones europeas. O mejor dicho, para ponerlo más claramente, después que sufrimos las primeras agresiones europeas que vinieron para acá con las ansias de apoderarse de estos territorios. No porque les gustara la tierra ni mucho menos, sino porque se suponía que aquí había oro, no había dicho oro, no había dicho oro. Pero los tipos nunca les interesó la cosa hasta que llegó Nicolás Federnas y se arrancó de los territorios de la península de Paraguana y de Coro en una incursión en tierra adentro. Eso fue por ahí en los años 1520, 1522, 1523, 1523. El equipo arrancó, atravesó la serrería coreana. Es decir que pasó muy cerca por ahí de la zona de donde viene la familia Belki, por ahí de todo lo que llevamos a la Sierra de Coro. Santa Cruz de Bucaral, Curimar, esas cosas. Por ahí pasó. El equipo arrancó, dándose coñazo con los indios y matando bastante según el mismo narra. Pero ese apellido no es español. No, justamente. Eso es interesante porque es que como estos reyes católicos eran bonchones y vagabondones, les gustaban mucho las fiestas y las bailas. No podían con los gastos. Entonces pidieron préstamos a los alemanes, aunque en aquel tiempo no existía exactamente Alemania todavía. Era una mezcolanza de alemanes y lo que hoy llamamos... El imperio astrohúngaro. Astrohúngaro, sí, correcto. De eso se trata. Entonces ellos recibieron financiamiento de la banca de Augsburgo, así es que se llama. Y como no podían pagar, entonces le entregaron estos territorios para que los carajos se cobraban la plata que le habían prestado. Entonces vean, eso es interesantísimo porque eso habiendo sido en los años 1500, o se ha repetido hasta hace muy poquito. En aquel tiempo la banca de Augsburgo, en mi opinión, jugaba el mismo papel que hoy juega el FMI. Y las consecuencias, por cierto, serían las mismas. En aquellos momentos los españoles entregaron estos territorios para que lo explotaran los alemanes, o mejor dicho, más concretamente la banca de Augsburgo. ¿Ven? Que es lo mismo que pasaría ahorita. Si la oposición toma esta vaina, va a contratar préstamo con el FMI y no les va a interesar para nada. Les va a dar... les va a valer un comino entregar a nuestros territorios para que sean explotados por el FMI. Hay que ir haciendo esa discusión política sobre la marcha para que la gente comprenda la banca. Pero bueno, lo concreto es que le entregaron esto a la banca de Augsburgo en aquellos tiempos, y la primera incursión tierra adentro se hizo en los años 1520, 1520, 1523, no puedo precisar. Y el tipo atravesó la serranía de Coro, vino llegando por ahí más o menos de acuerdo a sus propias descripciones, más o menos a Kivor, o a los alrededores de Kivor, y entonces corrió hacia el éxito. Hasta que se encontró con la planicia de Barticimetro, y él habla ahí de la cantidad de indígenas que se reunieron en una tarde. Él piensa que un día esa gente podía convocar a Quinceville Guerrero. Es decir, que la planicia de Barticimetro también estuvo bien poblada de aborígenes para esa época. El tipo sigue más o menos por lo que llamamos el río Turbio, sigue hacia el este, sigue hacia el este hasta que llega por esta zona de Guría, precisamente, más allá o más acá, no podemos saber con precisión si fue por Manzanita o más al este de Manzanita. Pero lo concreto es que de acuerdo a su descripción, que fue lo que estudiamos, el tipo bajó, bajó, bajó por estos territorios, por este mismo camino que es un camino real. Real, cuando uno dice un camino real, tiene que entender que eso se relaciona con la corona, con los reyes. Entonces, por ejemplo, y quiero decir, nadie podía tapar un camino real. Eso lo digo expresamente por eso, porque luego ese camino fue tapado. Y siguió bajando por aquí, y se fue consiguiendo con los otros ríos, con el río Turbio que le cae a Alburía, que le caen los ríos de arriba que vienen de Niguas, y más abajo que le caen los ríos que vienen de Cogedes, hasta que pasa, para lo que hoy llamamos Cogedes, por ahí, por apartaderos, Cogeditos, no sabemos con absoluta precisión. Pero él hace una narración, él hace varias narraciones. ¿Él escribió el libro? Absolutamente, por eso es que es un testimonio absolutamente fiel. El niño de Ulm, el joven de Ulm. Ulm L. Él venía de esos territorios que hoy llamamos Holanda. Él venía de esos territorios, a pesar de que trabajaba para la banca de los pueblos. Entonces, él viene narrando cómo venía asesinando a Indio, como una gran cosa. ¿Me entiendes? Dice algunas cosas cuando venía pasando por algún lugar que yo estimo, que es Yaritagua. El tipo cuenta cómo es que se metieron en una casa de unos indios para pedirles comida, y los indios, en vez de parar la bola, se asustaron, cogieron el monte. Y él cuenta cómo entraron, saquearon el maíz que había, cogieron lo que les dio la gana de coger, y después, con una gracia, cuenta cómo le pegaron candela a los ranchos, y cómo ardía eso de bonito. Esa es la narración que hace Nicolás de Pederman. Crónica de un asesinato. ¿Perdón? Crónica de un asesinato. Prácticamente, crónica de un saqueo y con sus asesinatos respectivos. Por ahí baja hasta Ojele. Y luego cogió hacia el oeste, hacia lo que hoy llamamos Acarigua, más o menos. También ahí hizo unos destrozos. Intentó subir la serranía, como quien va por ahí como Pasaní. Calculo yo que Asanare, o por ahí más o menos Asanare, Agualico. Pero los indios lo derrotaron y se devolvió. Se devolvió por este mismo camino. Pasó derecho, llegó a más o menos lo que es Urechiche. Más o menos lo que es Urechiche. Por ahí los indios lo engañaron, hicieron unas trampas, y el carajo se perdió y terminó remontando la Sierra Aroa. Pasó para el otro lado. Bajó por las orillas del río Aroa. Llegó a la playa. Pero el tipo era sumamente inteligente. Ese era un geógrafo y un militar. Y una vez que llegó a la playa, bueno, determinó que tenía que coger hacia el oeste y regresó a Cuoro como tres años después de él. Tres años más o menos llegó ese periplo a ese vagabundo. Entonces estos lugares tienen una extrema importancia. Porque es que no vayamos a creer que ese camino lo inventaron los españoles. No, señor. Ese camino era milenario. Ese camino lo usaban, lo determinaron, lo manejaron nuestros aborígenes por miles de años porque era el camino que se utilizaba para traer sal de allá, de las Cumaragos, de donde sea y del estado Falcón. Bajando todo este camino hasta llevarlo a Cogedes. Porque a Cogedes llegaba la sal que venía del Falcón. Por eso decíamos hace rato, Berti, que sería muy interesante que pudiéramos organizar excursiones con los muchachos, los muchachos activos. Nosotros tenemos carajitos muy buenos que pudieran recorrer esos caminos que utilizaron por miles de años nuestros aborígenes, que lo utilizaron los europeos en sus primeras incursiones y que también los utilizó Simón Bolívar y luego Ezequiel Zamora. La primera vez que Bolívar entró a Barquisimeto, que fue derrotado, entró por este camino. No por los caminos que conocemos ahorita. ¿Pero al Barquisimeto actual o al Barquisimeto primero? No, al Barquisimeto actual, porque recordemos que el Barquisimeto original que fue montado aquí lo eliminó el Negro Felipe cuando montó su cumbre. ¿Cómo es esa historia en síntesis? Bueno, recuerda que por aquí en algún territorio, en algunas zonas, había oro. Y ese oro todavía es triste, ¿no? Solamente que no se sabe dónde Carrizo, gracias a Dios, estaban las minas. Ok, y el Negro Felipe, el Negro Miguel, era un indio muy fuerte que era esclavizado para sacar oro, junto con otros negros y otros signos, hasta que un día se arrechó se levantó, armó su cumbre junto con la negra Guillomar. ¿La negra, perdón? Guillomar, que fue la mujer del Negro. Y bueno, ellos luego... El cumbre era una fortaleza, ¿no me entiendes? Una fortaleza que para allá no entraba nadie. Eso también, alguna gente lo llama palenque y bueno, pero igual. El mundo sucumbe en un territorio liberado. O sea, fue una de las primeras liberaciones que se dio en el territorio penesobano. Pero eso, tú sabes, la historia se encarga de silenciarlo porque los españoles no iban a estar diciendo que los negros, un piazo negro los derrotó. No, no iban a decir que salieron. Pero de aquí salieron apaleados y tuvieron que montar la ciudad más hacia el oeste. No sabemos si en el lugar actual y si hubo un lugar intermedio, pareciera, pero no es seguro. Pero, total, es que de aquí los corrieron. El Negro, Miguel y su gente corrió a los españoles a estos tres. A palo limpio, porque no tenían escopeta. No entiendes? Tanto así que tuvieron que mandar y solicitar pollo de estos pollo y tal. Bueno, eso es un poquito la historia de esta zona. Esta zona tiene muchísima historia, solamente que esa historia, lógicamente, ha sido silenciada. Porque a los españoles no, eso era un escándalo. Porque un negro hubiera corrido a los ejércitos españoles. Entonces, uno de los primeros antecedentes. Y luego vienen, bueno, otros antecedentes que conocemos. Los negros jugaron un papel sumamente importante en las guerras de liberación. Solamente que eso no ha sido de todo reconocido. El Negro Andresote, luego... ¿Cómo que se llamaba el negro que estaba por allá alzado en esas serranías de corvo? Se me olvida ahorita en fin. Eh... Tanto, pero bien importante. Eso va a ser. Bien. Bien. Para que... Bien. 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 Bien.